Tengo una burra frota que no se me va a montar Cada vez que le he hecho un parque a quien no se cree dejar Tengo que batallar mucho para poderla cargar Cada vez que le he hecho un parque a quien no se cree dejar Tengo que batallar mucho para poderla cargar Que el corazón se los hace como le vaya a montar Es una burra mi boca porque el hombre se tumba Que el corazón se los hace como le vaya a montar Es una burra mi boca porque el hombre se tumba ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado el burro! ¿Qué pasó? ¡Esa noche! Toda la gente ve la mandalena ¿Ya cuidaron? Yo te la voy conociendo Es una guerra con maña Para que pueda montar el dinero Que cariciarla Yo te la voy conociendo Es una guerra con maña Para que pueda montar el dinero Que cariciaarla Y por eso se la carica Y ella sita con350 Y por eso se la carica Y ella sita con completa Y por eso se la carica Y ella sita conenta Y por eso se la carica Y ella sita con completa Por eso se los hace Cuando le vayan a montar ом es una guerra con maña Porque el loco vez sin balance Que por eso se la carica Cuando le vayan a montar Es una guerra con maña ¿Qué pasó? La morena delante, la del besito raro Esa de chongo negro, de repente me miran Disipuladita, su carita levanta Aprovecho, le miro, que son lindos, son lindos La morena delante, la del besito raro Esa de chongo negro, de repente me miran Disipuladita, su carita levanta Aprovecho, le miro, que son lindos, son lindos ¿Qué verás que es hermosa, esa mujer? Si quiero, yo te encargo, en los demás Si miro, tu vestido, baja más bien Si trajo, su cadera, la mueve más Echale, boleño, ocho, peñones Mejor que estás aquí Los demás de moda Y dejamos bailar De repente la del besito raro Esa de chongo negro, de repente me miran Ya no voy a contratar Disipuladita, su carita levanta Aprovecho, le miro, que son lindos, son lindos La morena delante, la del besito raro Esa de chongo negro, de repente me miran ¿Qué verás que es hermosa, esa mujer? Si quiero, yo te encargo, en los demás Si miro, tu vestido, baja más bien Si quiero, tu cadera, la mueve más ¿Qué verás que es hermosa, esa mujer? ¿Qué verás que es hermosa? Esa mujer, si quiero, yo te encargo, en los demás Si miro, tu vestido, baja más bien Si caigo, sus cadera, la mueve más Echale, compadre, no Los chupetones Ahorita pues estoy, quedó nada más y nada menos Los aplausos, algo de la música sabrosa Desde Cholulito, la bella